La informalidad es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Informalidad es empleos mal remunerados, ausencia de seguridad social, inestabilidad en el trabajo. Hoy tenemos un motivo para celebrar por primera vez en nuestra historia hay más empleos formales que informales en las 13 ciudades del país. El 51% de los empleos son formales, es decir, con prestaciones sociales, el 49% son informales. Durante todos los años en nuestra historia siempre la informalidad superaba la formalidad. Ahora ya no es así. Más empleos formales que informales. ¿Qué tiene un empleo formal que no lo tiene un empleo informal? El empleo formal tiene seguridad social, es decir, aportes a las pensiones y tiene afiliación a las cajas de compensación, es decir, tiene prestaciones sociales. Al mismo tiempo, se sabe que los empleos formales son mejor remunerados que los empleos informales. Para una misma persona, con el mismo nivel de educación, con la misma experiencia, el empleo formal paga más que el empleo informal. Entonces, es una magnífica noticia para Colombia que hoy, por primera vez en el mes de abril de este año, por primera vez en nuestra historia, hay más empleos formales que informales en las 13 ciudades del país. La mayor parte del empleo es formal. Eso quiere decir que son empleos de mejor calidad, bien remunerados y sobre todo con prestaciones sociales.